Eres tú, la que me compruebe Eres tú, la que tiene lindos ojos y me pierda su entorno Eres tú, eres tú, eres tú Eres tú, la que me alimenta mi amor Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú Eres tú, eres tú, eres tú Eres tú, eres tú, eres tú Eres tú, eres tú Por la vacina y con tuyo sabor Por la vacina y con tuyo sabor Por la vacina y con tuyo sabor Que como ya te llevo el pan es rico, oye, la mía, la verdad es tan rico, son Son, 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 que tiene sabor Por la vaceta y con mucho sabor, el cubre de la tierra, mi corazón Porque es su presa bonita, va borrando Por la vaceta y con mucho sabor Por la vaceta y con mucho sabor Por la vaceta y con mucho sabor El cubre de la tierra y con mucho sabor ¡Gracias!